La Asociación de Fútbol Argentino canceló el partido amistoso que se llevaría a cabo el sábado próximo entre la selección de ese país y la de Israel, debido a presiones para que no se efectuara. El 9 de junio se llevaría a cabo un encuentro entre ambas selecciones en la ciudad de Jerusalén para conmemorar los 70 años del Estado israelí, lo que indignó a grupos palestinos, quienes iniciaron una serie de protestas incluso contra los jugadores. Simplemente decirles que en el día de ayer se tomó la decisión de no viajar a jugar el partido amistoso contra Israel. Pedirles disculpas a todos los argentinos que viven en la comunidad israelí, a todos los israelí que sacaron las entradas tan rápidamente para poder ver a la selección nacional, la selección argentina. Pedirles disculpas a los chicos que iban a ser parte de las acciones que se iban a llevar a cabo como un aporte hacia la paz. Iban a haber chicos de diferentes religiones en las cuales iban a tener acciones con nuestros jugadores, que era un mensaje claro de que el fútbol no es más que un deporte universal que trasciende fronteras, que tiene que ser entendido como esto, como un deporte, como algo que dura 95 minutos, donde se empieza y se termina en un campo de juego, que no tiene nada que ver con la violencia. Realmente los que piensan y nos tratan de ignorantes me parece que nos subestiman. Estamos ante una realidad que lleva 70 años, porque hace 70 años que se vive en estas situaciones. Lo vivido en las últimas 72 horas, que ustedes saben porque es de público conocimiento, las acciones, las amenazas que han ocurrido, nos han llevado a tomar la decisión de no viajar. Mi responsabilidad como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino es la de bregar por la salud y la integridad física y la seguridad de toda la delegación. Y en mi función tomamos o tomé esta decisión. Por lo cual, la Federación Argentina determinó no llevar a cabo el partido en esta fecha y postergarlo para después de la Copa Mundial de Rusia 2018. Todo indica que Lionel Messi y compañía solo jugarán contra la selección sub-20 de Argentina, que también se encuentra en Barcelona, para posteriormente dirigirse a tierras mundialistas, donde debutarán el 16 de junio ante Islandia. Notimex.